Hola amigos, en este video aprenderemos las reglas para utilizar los verbos de manera correcta con los pronombres en tercera persona del singular en presente simple. Y estos pronombres son He, El, She, Ella, It, Eso. Veamos, en el presente simple cuando creamos una oración utilizando los pronombres en la tercera persona del singular el verbo sufre algunas modificaciones ya que agregamos S o ES. Como por ejemplo, utilizando el verbo WORK Si lo utilizamos con un pronombre en la tercera persona del singular tenemos IT WORKS Utilizando el verbo WASH con un pronombre en la tercera persona del singular tenemos HE WASHES Y las reglas para estas modificaciones son las siguientes La primera es que a la mayoría de verbos les agregamos S Como por ejemplo El, Cook, Cooks Run, Runs Eat, Eats Look, Looks Como segunda regla tenemos a los verbos que terminan en O SH SH CH SS X Z A estos les agregamos ES Como por ejemplo DO 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 WASH WASHES WATCH WATCH WATCHES WATCHES KISS KISS KISSES KISSES FIX KISSES 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 Como tercera regla tenemos los verbos que terminan en Y Y esta regla se divide en dos partes. La primera es, si el verbo termina en Y y esta está precedida por una vocal, agregamos solamente S. Como por ejemplo, play, plays, pray, praise, stay, stays, enjoy, enjoys. Pero si el verbo termina en Y y esta está precedida por una consonante, cambiamos la Y por I latina y agregamos ES. Como por ejemplo, study, studies, cry, cries, fly, también existen los verbos irregulares y estos se llaman así porque no siguen ninguna de las reglas anteriores. Tenemos el caso de have, que conjugándolo con un pronombre en tercera persona del singular, se convierte en has. También tenemos el verbo be, que conjugándolo con un pronombre en la tercera persona del singular, se convierte en is. Como por ejemplo, she is beautiful. Como observamos en el caso de estos verbos irregulares, ellos cambian su composición totalmente. Esto ha sido todo acerca de verbos en la tercera persona del singular, en presente simple. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y si te gustó mi video, me dejes una manita arriba. Pero espera, no olvides activar la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de más información como esta que te pueda interesar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!